¿Qué es la estrategia de promoción de la salud en los lugares de trabajo? La estrategia de promoción de la salud en los lugares de trabajo es un programa de ámbito laboral que lo que trata es de conectar la salud pública con la salud laboral de las empresas. Para ello lo que nosotros hacemos es desarrollar una serie de programas, sobre todo de alimentación saludable, de actividad física, de deshabitación tabáquica, de promoción de la salud mental, para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que de forma voluntaria lo quieran realizar en su propio centro de trabajo. Y la verdad que esta es una de las claves que yo creo que está haciendo que el programa tenga tanto éxito porque facilita mucho la asistencia de esos profesionales a ese tipo de sesiones y de talleres. Para que cualquier empresa que se quiera beneficiar de este tipo de programas de promoción de la salud en los lugares de trabajo, lo único que tiene que hacer es firmar un compromiso de adhesión, que es un formalismo que se firma entre la empresa receptora del programa y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en la cual se compromete un poco a facilitar la asistencia de esos profesionales a las diferentes sesiones que se vayan a realizar, facilitar un espacio en el que se puedan realizar las diferentes actividades y nosotros lo que nos comprometemos también es a facilitarle a esas empresas lo que serían los recursos, tanto humanos como materiales, para poder desarrollarlas. A los trabajadores que participan, pues tienen un beneficio en lo que va a ser su salud, tiene también beneficios para la propia empresa, porque empresas que participan en estos programas van a tener menos bajas laborales, van a tener menos rotación de puestos, también van a transmitir una imagen de empresa innovadora, va a un guardista que se preocupa por la salud de sus trabajadores y luego también van a tener unos beneficios para lo que sería también para la sociedad, ya que personas que participan en este tipo de programas, pues en un futuro van a tener menos enfermedades crónicas y eso va a tener una repercusión en un menor gasto sanitario, en un menor gasto farmacológico, etc. Una vez que la empresa ha firmado ya el compromiso de adhesión, digamos que nosotros lo que intentamos es que se le comunique a toda la plantilla, a todos los profesionales de esta empresa mediante los canales que la empresa tenga a su disposición, pues bien la intranet, los tablones de anuncios, etc. Y entonces se informe de que la empresa se ha adherido a este programa de promoción de la salud en lugar de trabajo. Y luego lo que hacemos es, mediante un proceso de evaluación, mediante una pequeña encuesta, pues preguntamos a todos los profesionales de la plantilla si estarían interesados en participar en un programa de alimentación saludable o en un programa de actividad física o de promoción de la salud mental o un grupo de deshabitación tabáquica, etc. Otra de las herramientas más importantes con las que contamos en promoción de la salud en los lugares de trabajo es con la evaluación del entorno, que consiste en una lista de chequeos que nos dice cómo está nuestra empresa en cuanto a la promoción de la salud. Es decir, tan importante es decirle a los trabajadores que deben de consumir, por ejemplo, dos litros de agua al día, como que haya puntos de agua donde puedan beber agua. O tan importante es decirle que es importante utilizar la escalera en vez de ascensor como que haya una señalización que nos recuerde que debemos hacerlo. La verdad que sí, que tenemos cada vez más evidencias a través de organizaciones tan importantes como pueden ser la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo que nos dicen y avalan que la promoción de la salud en los lugares de trabajo es una inversión.